El actor Chris Hemsworth se hizo una prueba de ADN y descubrió que tenía el gen APOE4 dos veces. Eso lo hace ocho veces más propenso a desarrollar Alzheimer, una enfermedad que produce fallas en la memoria y en la cognición, y que se caracteriza por la muerte de neuronas y el encogimiento del cerebro. Hasta hace poco tiempo se pensaba que las células nerviosas no podían regenerarse, pero ahora sabemos que sí. E incluso, ¿qué puedes hacer tú y Chris Hemsworth para mantener joven tu cerebro? ¿Cómo generar nuevas neuronas a cualquier edad? Esta pregunta la hizo nuestro amigo Antonio C. Rocha Escudero, quien forma parte de la comunidad de Mentes Curiosas. Tú puedes formar parte de la comunidad apoyándonos en Patreon o a través de las membresías de YouTube. Los links están en la descripción. Las células de tu cuerpo están especializadas para diferentes funciones. Unas forman tus músculos, otras transportan oxígeno y otras ayudan en tu metabolismo, entre muchas cosas más. Al estarnos gestando, las células que nos forman no tienen especialidad. Son células pluripotenciales, o células madre, que se pueden convertir en cualquier otra. Luego toman su lugar en las diferentes estructuras del cuerpo y se vuelven células especializadas. La mayoría de estas células se reproducen y mueren cotidianamente, y así renuevan los órganos y tejidos que forman tu cuerpo. Excepto las neuronas. Sucede que no tienen centrosoma, una estructura esencial para la mitosis, y no pueden dividirse, o sea, multiplicarse, que, curiosamente en este caso, es lo mismo. Por eso se pensaba que no era posible producir más de estas células que forman el cerebro y el sistema nervioso. Y tiene sentido. Posiblemente si cambiaran todo el tiempo sería imposible mantener recuerdos y aprendizajes a largo plazo, y quizá no podríamos tener ni siquiera una identidad más o menos permanente. La neurogénesis, o producción de nuevas neuronas, se produce fuertemente antes de nacer, disminuye a los 7 años y prácticamente se detiene a los 13 años de edad. Las células que tenías a esa edad te tienen que durar toda la vida. O, eso se pensaba hasta que se hizo un nuevo descubrimiento. Científicas españolas hicieron un estudio en el que se concentraron en la región del hipocampo, la estructura cerebral relacionada con convertir la memoria temporal en permanente. Y buscaron en los cerebros de personas recientemente fallecidas neuronas que tuvieran una sustancia llamada doble cortina, un marcador que indica que la célula es nuevecita. Y resulta que encontraron estas células recién nacidas incluso en personas mayores de 80 años. Quienes no presentaban células con doble cortina fueron las personas con enfermedad de Alzheimer. ¿Pero cómo es posible si las neuronas no se pueden reproducir? ¡Ah! Pues las nuevas células no venían de otras neuronas, sino de células madre. El hipocampo tiene una reserva de células madre neurales. Estas células troncales se convierten en neuroblastos y se mueven por el cerebro hasta llegar a donde hacen falta, volviéndose una neurona madura. En animales ya se había investigado este fenómeno. Los canarios adultos regeneran sus neuronas en temporada de apareamiento, lo que les permite aprender nuevas canciones. Y las células madre neurales se habían detectado en cerebros adultos de ratas y monos. En humanos, pues, la experimentación ha tenido más dificultades. Lo que sí se sabe es que, además del hipocampo, la producción también ocurre en el lóbulo temporal y en las áreas del cerebro relacionadas con el olfato. No se tiene la certeza de cuántas neuronas se producen en el cerebro adulto, pero se calcula que pueden ser hasta mil cuatrocientas diarias. Muy poquitas si se considera que un cerebro tiene unas cien mil millones de neuronas. Pero algo es algo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la neurogénesis continúe? Aquí están los consejos que le daría la neurocientífica francesa Sandrine Turet a Chris Hemsworth y a ti si los conociera. Cosas que evitar. La privación del sueño. Los resultados de las investigaciones muestran que desvelarse detiene la neurogénesis. Consumir alcohol. No solo para la neurogénesis, sino que activamente es una neurotoxina que perturba la comunicación de las neuronas. El azúcar y las grasas saturadas. Pésimas para la producción de neuronas. El estrés hace que se reduzca la producción de nuevas neuronas en el hipocampo. Cosas que procurar. Aprender nuevos conocimientos y habilidades físicas y mentales estimula la producción de neuronas. Correr y otros ejercicios intensos que estimulan el flujo cardíaco también promueven la generación de células en el cerebro. Una dieta rica en vitamina E, vitamina B y vitamina A, así como en flavonoides, ácido fólico y zinc, es muy recomendable. ¿Alimentos? Arándanos frescos, frambuesas, toronjas, perejil, té negro y verde y la cascarita esa roja de los cacahuates. El cacao tiene resveratrol, que también es benéfico. Lástima que muchos chocolates industriales se lo quitan porque le da a la golosina un sabor amargo. La actividad sexual también ayuda a la neurogénesis, aunque es algo que no todos tenemos a nuestro alcance. Por último, el ayuno y la restricción calórica han mostrado también tener efectos positivos, pero hazlo con cuidado y supervisión. Todos estos hábitos han mostrado tener un efecto positivo en la neurogénesis y, mientras más joven empieces, mejor, porque los deterioros pueden empezar décadas antes de que nos demos cuenta. Pero no garantizan totalmente la prevención de una enfermedad neurodegenerativa. El Alzheimer y el Parkinson son trastornos muy complejos y aún se investigan intensamente sus mecanismos. Algo fascinante es que otros estudios han encontrado que, aunque durante tu vida sigas perdiendo neuronas, lo más importante no es la cantidad de ellas. Muchas personas de avanzada edad consistentemente muestran menos neuronas en su cerebro e incluso lesiones cerebrales, pero tienen capacidades intelectuales bastante robustas. Es más importante la cantidad de conexiones que las neuronas tienen entre ellas. Esta creación de nuevas conexiones es estimulada por una sustancia llamada Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro o BDNF por sus siglas en inglés. Hace que las dendritas de las neuronas crezcan y se encuentren con las de otras neuronas formando sinapsis y es la cantidad y calidad de estas conexiones lo que promueve la memoria y la inteligencia. La unión hace la fuerza. ¿Cómo estimular la producción de BDNF? Pues también haciendo ejercicio intenso y con una dieta baja en carbohidratos. Curiosamente inteligente. Muchas gracias a Asdrúbal Valladares y a todas estas personas increíbles que nos apoyan y forman parte de la comunidad de Mentes Curiosas. Si tú quieres apoyar la comunicación del conocimiento y hacernos preguntas para nuevos videos, entra a patreon.com diagonal curiosamente o hazlo a través del botón unirse. Según tu aportación recibes una recompensa como agradecimiento. Y si no, suscribirte, compartir este video y ponerle me gusta también nos ayuda mucho.